Bueno, ¡que empiece la fiesta! No me hace falta ser soltero, pa' divertirme en el carnaval Yo soy casado, pero he logrado todo febrero mi libertad Ni por trabajo, ni por amar, vayan sabiendo no voy a estar Nadie me llama, ni me reclama, tengo licencia de carnaval Soy casado y es mi fortuna, bajo la luna a carnavaliar Descojado de compromiso, tengo permiso para bailar Soy casado y es un halago, sirvo un trato pa' festejar Nadie sabe de mi existencia, tengo licencia de carnaval Cuando el encanto sea y terminar, llega el momento de regresar Y a sacudirse la serpentina, pa' que mi negra no piense mal Para el entierro quiero llorar, al desentierro es un año más Vuelvo a la casa, el diablo a la pacha, fiesta norteña no hay otra igual Soy casado y es mi fortuna, bajo la luna a carnavaliar Descojado de compromiso, tengo permiso para bailar Soy casado y es un halago, sirvo un trato pa' festejar Nadie sabe de mi existencia, tengo licencia de carnaval Soy casado y es mi fortuna, bajo la luna a carnavaliar Soy casado y es mi fortuna, bajo la luna a carnavaliar He mojado de compromiso, tengo permiso para bailar Soy casado y es un halago, sirvame un trago pa' festejar Nadie sabe de mi existencia, tengo licencia de carnaval Y les agradezco por cantar conmigo No me hace falta ser soltero, bajo la luna a carnaval Yo soy casado y es mi fortuna, bajo la luna a carnaval Todos me entero a mi vida y paz No me hace falta ser soltero, bajo la luna a carnaval